Amigos de Desayunos Informales 948 y ya vamos a compartir la última entrevista que tenemos en nuestro programa de hoy. Sí, porque el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, informó que a partir de marzo del año que viene todos los peajes nacionales dejarán de aceptar dinero en efectivo y se pasará a modalidad de cobro automático mediante el tag adhesivo en los vehículos que ya muchos tienen en sus autos. De hecho, la Ley de Rendición de Cuentas prevé en uno de sus artículos que en los peajes se deje de cobrar en efectivo y se pase a una modalidad automática. ¿Qué impacto va a tener esto en los trabajadores? Vamos a conversarlo con Leticia Vitureira, que es dirigente del Zunca en la rama de peajes. Leticia, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buen día. Buen día, bienvenida. Leticia, ¿cómo es la situación en este momento? Si pasamos a raya, digamos, la cantidad de peajes que hay en el país, ¿en cuánto se está instalado? Por ejemplo, el cobro automático, el telepeaje, ¿en cuánto se están trabajando los trabajadores todavía? ¿Cómo es el escenario hoy? Hoy seguimos trabajando todos. De 15 peajes que hay en todo el país, el cobro automático en la noche ya se dan 13. Hay dos peajes nada más que todavía no han hecho el pase en el turno nocturno, del manual al automático. Y bueno, se viene trabajando con la misma cantidad de gente, a excepción de los compañeros que se fueron con el retiro incentivado. Y anda creo que en el 70% del parque automotor lo que tienen colocado telepeajes hoy en día. Por ejemplo, en lo que está ocurriendo entonces en las horas de la noche, en esos 13 de los 15 peajes que hay, quienes tienen ya telepeaje pasan por la cabina de telepeaje, quienes no lo tienen pasan por un peaje que dice cobro automático y en ese caso se descuenta después de la patente, ¿correcto? Exacto. El que tiene telepeaje pasa por telepeaje y tenga saldo, ¿no? Después se habilita igual el paso y quien no tenga telepeaje pasa, como vos dijiste, por el cobro automático y va al SUSIBE. Y bueno, también se está viendo el tema de los vehículos nuevos, por ejemplo, llega un vehículo nuevo sin matrícula, se le instala el telepeaje, todo eso se está haciendo durante el turno de la noche. Y su mayor preocupación es el tema de la futura pérdida de puestos de trabajo, ¿tienen calculado cuánto podría significar? Mirá, nosotros estamos ahora, hace dos semanas, trabajando en una comisión que creó el Ministro Falero, en la Integra como titular, trabaja él con nosotros en esa comisión. Y si bien la preocupación nuestra siempre fueron esos compañeros que no tenían definido hasta ese entonces cuál iba a ser la nueva tarea, hoy tenemos una mesa de negociación diferente. Nosotros como sindicato hicimos muchísimas propuestas, las presentamos hace dos semanas al Ministerio y a los empresarios. Fueron de recibo, les parecieron que se podían empezar a ver y a desarrollar y, bueno, buscar la forma. Porque nosotros creemos que está bien, si bien se aprueba la obligatoriedad del telepeaje, como en otras partes del mundo, eso genera otro trabajo, trabajos diferentes, dentro de los mismos centros de trabajo. Y, bueno, la propuesta nuestra va desde una gestión de cobro mucho más efectiva y ágil hasta una atención al usuario mayor de más cantidad de horas a la que hay hoy. Porque si nos enfocamos, y eso es lo que hicimos como sindicato, a partir de la obligatoriedad del TAC, las propuestas nuestras van en torno a eso y a la reconversión de esos puestos de trabajo con una automatización que es inevitable. Usted había señalado, y cuando concurrió en el Parlamento también para hablar de esto, que no había opciones suficientes de reconversión laboral, a propósito de esto último que decía, y que a su vez este sistema perjudica más al usuario de lo que lo beneficia. ¿Esto para ustedes sigue siendo así o se ha alcanzado algún tipo de mecanismo para el cual sea mejor la atención que se brinda? Y, bueno, en el tema, obviamente, de reconversión laboral. En eso estamos trabajando. La idea nuestra es, cuando te hablo de la gestión de cobro, cuando hablamos de la atención al usuario, ver que, por ejemplo, si vos nunca pasás por un peaje, y ahora tenés la obligatoriedad de tener un telepeaje, bueno, buscar mecanismos de que esa persona pueda pasar, cobrarle las pasadas que realmente utiliza, y no obligarlo a que cargue 500 o 1.300 pesos, como está hoy, dependiendo del lugar que lo haga. Para ese entonces van a ser 1.300 que lo va a poder cargar en hábitat redpago. Si es plata que va a quedar en un lugar, que si no se usa enseguida, es plata muerta, ¿no?, para esa persona. Y hay que tener 1.300 pesos de repente para ir a pasar por el peaje de Pando hasta la playa y volver, y que te queden 1.000 pesos guardados, vayas a ver hasta cuándo lo vayas a usar, ¿no? Entonces, bueno, en base a todo eso que dijimos en el Parlamento, hicimos una serie de propuestas al Ministerio que las venimos desarrollando. Y bueno, esperamos y confiamos en que con esta nueva administración en el Ministerio de Transporte las cosas van a ser distintas, o así al menos es como viene dándose, ¿no? ¿Qué pasa con los autos? Los que no pagan patentes, están muy atrasados, y con los autos de otros países. Bueno, con los autos de otros países, el Ministro lo que nos dijo es que estaba viendo cómo iban a resolver, quizás poniendo gente en los pasos de frontera o usando los mismos peajes para la colocación del tag. Nosotros les explicábamos, cuando entran, por ejemplo, por el lado de Mercedes, tienen el peaje Mercedes, por el lado de Paysandú lo mismo. Nosotros agarramos en el peaje de Pando, que es donde trabajo yo, por ejemplo, la gente que entra por el puerto de Montevideo, y hay montones de lugares que son puntos específicos donde el extranjero va a poder colocar el telepeaje y obviamente asociarlo o a una tarjeta de crédito o a una carga que pueda el mismo Estado cobrarla y si esa deuda, cuando llega la salida del país, todavía existe, bueno, buscar alguna nueva reglamentación que puedan obligarlo al pago o retenerlo de alguna manera. Para ustedes lo mejor sería... Yo venía por el lado de los extranjeros. Para ustedes lo mejor sería... Perdón, la gente que no paga patente y está atrasada. Y ahí son todas las cosas que nosotros le planteamos al Ministro. Que con el cajero no se pierde, ¿no? La recaudación con gente es efectiva 100%. Para ustedes lo ideal sería que se mantenga un sistema mixto, digamos. Claro, con el tema de la gente que no paga, la gestión de cobro que nosotros presentamos, desatamos lo que es el cobro de los peajes de las patentes. Si bien se utiliza el SUSIBE, lo que nosotros le propusimos al Ministro es, bueno, el envío de un Estado de cuenta al usuario con un plazo como cualquier ente público de pago y correrlo de lo que es el pago de las patentes anuales y que no esté atado a las patentes, que era lo que también veníamos hablando con el Congreso de Intendentes. Y ahí reconvierte puestos de trabajo. Porque los mismos trabajadores que estaban en las cajas con alguna capacitación previa pueden ser los que hagan ese control de deudas y envío de los Estados de cuenta a todos los usuarios. Bien, Leticia Vitureira, dirigente de Zunga, en la Roma Peajes, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias, bien. Que tengan buen día. Muchas gracias, buena jornada. Bueno, antes de irnos, una recomendación, Leo. Sí.